Hola, 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 muy buenos días o tardes o quizás noches niñas y niñas Depende de la parte del mundo en la que me estén viendo, sean bienvenidos al episodio número 3 de Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul Y pues nada chicos, continuamos con la historia y pues en el capítulo de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer la siguiente misión que nos quedó pendiente muchachos, ¿bien? Que pues básicamente no recuerdo muy bien qué era lo que tocaba hacer chicos, ¿vale? Pero pues lo vamos a hacer, ¿vale? Bien, perfecto entonces chicos ¿Qué más queda por hacer hoy? Vale Si alcanzamos a hacer una que otra misión más, pues lo vamos a hacer, ¿vale muchachos? Entonces, no recuerdo mucho muy bien qué era lo que tocaba hacer en esta parte, ¿bien? Que creo que tocaba ir a la... al túnel algo, ¿vale? No recuerdo muy bien chicos, no leí básicamente muy bien que digamos las especificaciones de... Pues de esto, ¿vale? No lo leí bien, así que bien, ¿vale? No Placaje, usar Toma, vale, perfecto chicos Entonces, como les iba diciendo No recuerdo bien qué era lo que tocaba hacer Pero pues... Supongo que sobre la marcha lo averiguaremos, ¿vale? Uy, uy Pégale Rico No, no chicos, no Pégale, pum Listo, ahora Bien chicos, perfecto Entonces Ahí subimos de nivel Y supongo que tocaba ir por aquí abajo, ¿verdad? No lo sé, no recuerdo cómo les digo Mina trueno nivel 2 Bueno Uy, pochina Toma 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 pochina Vale, perfecto chicos No recuerdo dónde tocaba ir, como les digo Entonces Supongo que sobre la marcha vamos a... A ir descubriéndolo Porque no recuerdo qué misión era Bueno, era la entrega a la valla Y creo que esta era la de ayudar al... Al... al Nidoran... Al Nidoran, ¿verdad? A ver, por acá hay salida Sí hay salida Bien Tengo que buscar la salida, chiquillos Porque no... Creo que esto es un pasadizo O sea, sin salida Sí Toma 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 Vale Pégale Pégale Bien Otra vez Vuelete Vale, ya chicos Perfecto Eh... Sigo repitiéndolo chicos Si alguien sabe si en este juego Los pokémones evolucionan Y se los agradecería que me lo dejaran En los comentarios Y sería de verdad Muy valorado Vale muchachos Entonces Eh... Yo vi las escaleras Cuando llegamos por acá, ¿verdad? Veamos Bien Perfecto Mmm... A ver Aquí están Vale Entonces Si bajar Sí Si no estiman Era en la planta Nivel 4 ¿Verdad muchachos? Entonces Eh... Por aquí entramos, ¿verdad? Aquí está el Nidoran Tiene gruñido Verga Toma Allá no Abajo Pégale Bien O menos 8 Vale, vale, vale Perfecto Tampoco fue tan difícil que digamos Pero pues Sigamos bajando, bajando Y tenemos que buscarle el nivel Eh... Las escaleras Para básicamente bajar Al nivel 4 Que... Le busco yo que deben estar cerca Vale Vale, por acá que habrá muchachos Sigamos investigando Aquí lo que hay es un... Ratatá Pum Toma Bueno, muere de un golpe Perfecto Y... Wow Ya es rico Está nivel 7, chicos Está muy por encima de mi nivel Así que pues... Bueno Mejor que el ayudante Este encima de uno Porque pues Te ayuda más Diría yo Vale Vamos Cojamos esta semilla Que no sé qué es Pero pues bueno Bueno chicos También les quería pedir Porque estoy viendo últimamente Que es que este No está siendo muy bien Apoyada esta serie Vale Y... Sé que tal vez Ustedes Les llame más la atención En eso de que Los loques Cosas por el estilo Chicos Vale Eh... Les agradecería Que la apoyaran tanto Como si fuera un loque Vale Porque pues Eh... Como les digo Muchachos Son cosas que yo pongo Aparte de mi tiempo Cosas pues así Como para que pues Ustedes no lo valoren Vale muchachos Eh... Esto toma tiempo Toma dedicación El tiempo que uno lo invierte Editando Son Eh... Como digo Esto Las cosas que Que uno Como youtuber hace Vale Tratar de traer buen contenido Y así Digamos No sea lo que Ustedes buscan Pues que sea mejor Vale De lo que Normalmente Puedes llegar a ser Vale muchachos Y además que pues También era una serie Que quería jugar O sea No era una serie El men si quería jugar Este juego Siempre quise jugarlo Y ahora que pues Lo estoy jugando Pues La verdad que Eh... Me está convenciendo mucho Vale Se hace que tal vez Como digo A muchos no les va a gustar Esta serie Porque Porque sé que no les va a gustar Vale Básicamente por eso Pero Como les digo Chicos Nada pierden Con apoyar La noticia Con un like Con un comentario positivo Que Al final Es lo que realmente Cuenta Para nosotros Los youtubers Vale muchachos Eh... Sigo diciendo Chicos No recuerdo Que tocaba hacer En esta parte Vale No recuerdo Que era Lo que tocaba hacer Bueno Veamos Entonces Si le doy Con esto aquí Vale Supongo que hay que buscar La otra salida Bien Sal Vale Pediríamos ¿Pedríamos contra SXX? Pues peleamos contra SXX Chicos Bien Aunque pega Pega unos hostianos Chicos Pero bueno Supongo que toca bajar Las escaleras Que veíamos acá Presentes Esperen Que no se vale Pero primero que todo Toma Vale Toma Uy Uy Toma Vale Perfecto Chicos Ahora nos vamos De acá No quiero pelear Vale Vámonos Trico Gracias Onda Termina Trenado Nivel 5 Dice Ha llegado Al sexto Piso Del destino Vale Era acá Donde tocaba Venir Trico Trico Vale Trico No te dejes matar Por favor Trico 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 Tome Bueno Uff Chicos Vale Dice que este es el destino Entonces me pregunto es Que era lo que tocaba hacer Chicos Porque la verdad que Me acuerdo Poco y nada De lo que tocaba hacer acá Vale Uy Uy Al equipo Al equipo Te va a matar el equipo Toma Toma Pega Óyate ya Vale Perfecto Chicos Bien Quien subió de nivel Vale Trico Subió de nivel Lo cual me parece hermoso Vale Uy Uy No Toma No me pegues Uy Chicos Uff Estoy en la Caca de salud Veamos Pégale Ah no Esta es Eh Si Vale Gracias Se fue Y se fue Supongo Que aquí ya Terminamos Nosotros La misión También Así que Gigi Chicos Enhorabuena Vale Muy buena De momento De momento La misión Es un poco Borrea Dice Gracias Por rescatarme Aquí tienes Tu recompensa Vale Nos da Tiempo Que vale Supongo Que es esto Y cinco puntos De experiencia Que pues no está mal Dice Ay Vídeo Todo Sobre Ruedas Hoy Si Que nos Hemos Ganado El pan Venga Hasta Mañana Y de aquí Va a guardar La partida Si Obviamente Quiero Guardarla Y Cuántas Llamas De Video Muchachos Vale Es que No Llevamos Nada De Video Literal Bien Perfecto Entonces Duerme Duerme Me vale Otra Cinemática O Una Cinemática Como Esto Es Un Sueño Estoy Soñando De nuevo En ese Pokémon De nuevo Que Hay alguien Intentando Hablar Conmigo No Puedo Oír Con Claridad Que Es Lo Que Dice Que Un Temblor Un Terremoto Están Plorando Para Para Hacer Un Sueño La Verdad Es Que Todo Parece Muy Real Vale Chicos Y A ver Que Pasa Dice A la Mañana Siguiente Bien Dice Esto Buenos Días Bien ¿Quién Habla? ¿Quién Habla? Vale Muy buenos Días Usted Debe ser Sky Nos Equivocamos Vale Supongo Que Debe ser Un Gengar Algo Por Le Si No No Puede Vernos Qué Maldeducados Que Somos A ver No Ah Son Diglett Diglett O Doctrío Es Un placer Somos Doctrío Anoche Durante El Terremoto Sucedió Algo Terrible Nuestro Retoño Diglett Fue Atacado Se lo llevaron A los Más Altos De Una Montaña Gigantesca Por Desgracia Nosotros No Podemos Llegar Hasta Allí Arriba Por Eso Necesitamos Su Ayuda Sky Diglett Fue So Acostrado Por Skarmory Bueno Es Pokémon Adino Y Temido Tenga Cuidado Necesitamos Su Ayuda Ahora Debemos Irnos Vale Entonces Dice Que prisas No me ha dado Tiempo De investigar De meter una Escusa Bueno Mejor Será Que vaya Vale Aquí llega Trico Perfecto Dice Buenos días Sky Te han Pedido Que aceptes Una misión Así es Una Y salen Los Otra De De Nuestro Pequeño Integral Ha sido Secuestrado Se lo han Llevado A la Cumbre Del Monte Acero Vale Por Favor Ayúdenos Les estaremos Esperando A la Entrada Del Monte Dice Vale Vayamos Allá Y tú Me llevas Rico No me Toca Ir A mí Bueno Dónde Está El Monte Acero Chicos Veamos Esto Es Volcán Veamos Acá Vale Acá No es Aquí Solo hay Un Volcán Entonces Le busco No que No es Acá Vale Muchachos Acá Que Es Bosque Del Este El Volcán Vale ¿Dónde Es la Cumbre Acero Chicos? Yo supongo Que toca Bajar Veamos Monte Acero Perfecto Ahí está La nueva Misión Entonces Ya sé Como es Vale No pasa Nada Tampoco Vale Veamos Dice Aquí Estamos En el Monte Acero Así que Así que Está En la Cima De este Monte Esto Eso Es Pum Ahí sale Dice La cima Está en el Nivel 9 Gracias por su Ayuda Adiós Vale Tenemos que Llegar hasta El Nivel 9 Entonces Vemos que Me dice Vamos allá Vale Pues vamos Pequeño Trico Monte Acero Nivel 1 Y tenemos Que ir hasta Arriba Tota Bien Chicos Bueno Aquí hay una piedra Chitzagun 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 Vuelte a mirar Vuelte a mirar Que te van a pagar Punta Chitzagun Vale Bye Movimiento Malicioso Pantalla de humo Vale Es que De momento No tengo Nada Bueno Que Digamos Así Para Para Golpear Duro Chicos Entonces F En la chota Vale Veamos Que más Hay por Acá Así que Para Aquí está El nivel 2 Supongo Nivel 2 Monte Acero Uy Filo No Que Aquí Es Aquí Es De Vítrico Contra El Volador Supongo Que Aquí También Se Usa La Tabla De Tipo Supongo Que Van Haber Golpes Que Pega Más Duro Que Otros Un Balto Y Bueno Aquí Está Aquí Es Más Bueno Trico Que Yo Pero Creo Que Trico Que Fue Eso Uy Me Quitó Un Huevo Falla Toma No Se Muere Chicos Ya Se Murió Perfecto Bien Sigamos Con Trico Trico Mataron En La Verga Vale Trico Trico Pinche Cabrón Se Me Mataron De Nuevo ¿Quieres Con Internet Vale Vale Tengo que Volver a Hacer Todo En Serio No Me La Pele Chicos No Me La Pele Momento Metere Un Poquito De Turbito A Estos Chicos Vale Vale Vámonos Vale Esto Ya Lo Hicimos Así Que Tenemos Que Volver Sobre Nuestros Pasos Al Monte Vale Chicos A Cero Que De Hecho Bueno Está Jodiamente Duro Esto Ya Lo Leímos Aquí Sale Atra El Doctrío Gracias Y Pues Vale Vamos Allá Vale Vamos Allá Otra Vez Nuevamente Chicos Volvimos Después De La Primera Primera No Primeras Dos Muertes Del Juego Vale Eh Tu Toma No Me Mates Toma No Te Mueres Vale Dos Golpes Y Adiós Itzagún Falto Cítico Chicos Joder Es Que Pegan Pegan Durísimo Estos Putos Quítate Vale Me Matan ¿Quieres pedir auxilio? No Vale Chicos F F F Y W F Porque Está Como que De la chota Esta misión Chicos Vale Así que Ah Vale Ya empezó Yo pensé que iba a ser fácil Y No El juego me está diciendo No querido Esto no es fácil Así que bueno Senteemos volver rápidamente Sobre nuestros pasos A donde estábamos Vale Gracias Vamos allá Bien Uy Firo Firo de mierda Firo de mierda Vas a matar a Trico Bueno Trico Uy Trico Bueno Bien Bueno Trico Te han dado Uy Hay Aaron 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 Y no tengo nada Fuego Verdad Es que A que nivel Aprendo yo algo Fuego Chicos No tengo Ni la menor idea No se los voy a negar Si saco un de mierda Me mataron a Trico Bueno Vale Chicos No F F F No se están dando una pela Que no me lo puedo creer Ni yo chicos Vale Vámonos Y bueno Titi Nos vamos de acá Eh Monte a cero Seguimos Tercera vez Vale Como hay quien dice Algunas veces La tercera La vencida Pues Vamos allá Chicos Vamos a ver Yo si la mamá Voy a perder Literal Esto que es Bueno Vale Tenemos que Uy Si Toma Aaron de mierda Toma Aaron de mierda Toma Aaron de mierda Vale Valtoy de mierda Toma Cítico Es que Este ataque Es el que No Vale Uy chicos Uy Vale Es que quiero saber Cómo se seleccionan Los objetos Chicos Momento Vaya Aranja Comer Vale Toma No No Que no Que no Bien Uy Vale Chicos Nuevamente Jodidos Y ya Nos curamos Bien Vale Por Donde Caramba No será Esto Chicos Vale Por aquí Vale Muchachos Volvimos Se me ha parado La grabación Disculpen eso Nuevamente Vale Uy Toma Toma No me vas a ganar Esta vez De ti Otra vez Perro Vale Vale Perfecto Muerto Pero ya no Quedaba mucho De video Chicos Que van Como Literal Tres minutos Para que Pues Se acabara El episodio Y Pues nada Vale Vamos a ver Que hay por acá Vale Nada Callejones Sin salida Bueno Uy Va el toy de mierda Toma Va el toy de mierda Muéllate Muéllate Vale Gracias Uh Firou 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 Toma 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 Vale Perfecto Chicos Eh Por donde es Muchachos No tengo ni la menor Y Arón de mierda Otra vez Toma Toma Muéllate Gracias Vale Tengo que buscar Las escaleras Bueno Por acá Tampoco Bueno Arón de mierda Otra vez Arón de mierda Gracias por morirte Y aquí estaban Todo este tiempo Las escaleras Nivel 2 Vale muchachos Momento que quiero ver Una cosa Vale Un minuto de video Lo que significa Que le quedan Tres minutos Bueno Hola Si Uy 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 Me voy la chamusquin Chicos Vámonos Trico Trico No seas pendejo Que te van a matar Vale No No la matan Trico Si sabe Trico Si sabe jugar Yo no sé jugar Trico Vale Vamos a ver Si Trico Puede con él Trico Está acá Bien Gracias Trico Vale Gracias Eh Veamos Ya Así por aquí Entramos ¿Verdad? Momento que quiero ver Una cosa Nivel 3 Vale Gracias Gracias Ahora Nivel 4 Vale Fácil y sencillo ¿Esto qué es? Vaya Vale Nivel 4 Nivel 5 Uff Que Pokémon Es este ¿Qué? Esto es un Hitmontop ¿Verdad? Toma 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 No me jodas Vale Chicos Bien Eh ¿Cuántos llevamos De video ya? Vale Dos minutos Veintiocho Todavía queda Uy Me largo Me mataron Soy un imbécil Eh No Ah Chicas Nada Me la puedo creer Que nos hayan pegado Nuevamente otra vez Ya cuando faltaba Literal Poco y nada Para Seguir ¿Vale? Para llegar a nuestro destino Que era el nivel 9 Y pues nada chicos Hasta aquí llegaría el episodio de hoy Espero les haya gustado un montón Si fue así Ya saben la temática de siempre Pueden regalarme Un like Que no les cueste nada Que es totalmente gratis Y me ayudarían un montón chicos ¿Vale? O un comentario Que básicamente puede ser Eh ¿Cómo puedo subir de nivel? Más rápido ¿Vale chicos? Para que no nos sigan Nando como tan duro O simplemente que pueda tener Custo más del video Y ya por último Poner lo menos importante La valiosa suscripción Que así no hagas las anteriores Es la que más te agradecería ¿Vale? Sin ninguna fan Sin ningún problema Ya lo saben chicos Y pues nada Un fuerte abrazo para todos Yo soy Sky Me despido Y en el próximo capítulo Continuamos ¿Vale chicos? Adiós Buenas noches